Hola, espero que estéis bien. Continuamos esta nueva serie titulada Mis falsetas en la que voy haciendo y explicando varias falsetas de mi repertorio, aunque algunas pueden estar basadas o parecerse a otras. Recordamos que las falsetas de acompañamiento son más cortas, más directas que las falsetas o partes de un solo, incluso más fáciles técnicamente porque la situación de acompañamiento es distinta a la de tocar solo. Hoy vamos a ver falsetas de bulerías por medio más o menos fáciles para que las utilices como quieras, para escucharlas, como ideas, para hacerlas igual o arregladas, etc. Y empezamos con la primera. Ahora, ponemos la cejilla al 3 y el metrónomo está a 200, despacito para la bulería. Primera falseta. Bueno, te voy explicando un poco lo que hemos hecho. Hemos puesto como la media cejilla aquí, con el dedo aquí. Y dos en tima, ¿no? Qué fácil. Igual aquí. Con la media cejilla. Con el si bemol, con el dedo levantado. Y ahora ponemos... ¿Ves? Dejando la cuarta por medio sin pisar. Las otras de en medio, de quinta a segunda pisadas. Menos la cuarta. Y ahora fíjate el rasgueo. Ponemos la media cejilla, el dedo este aquí, y empezamos a hacer... Este punteo, pero rasgueado. Fíjate que son 10, y son los 10 tiempos. Y ahora rasgueado. ¿Y cómo hacemos el rasgueo? Pues con el rasgueillo este de Jerez, que se hace primero con el anular para abajo, luego el índice, y luego el índice para arriba. Si lo hiciera más lento... Bueno, vamos con otra falseta. Este es un trocito muy pequeño, que se puede hacer en ciertos momentos donde no cabe una falseta, porque es cortar mucho el cante, pero sí se puede hacer como unos adornos. Hemos hecho tercera. Después de la quinta. Tercera. Vale, vamos a por una falsetilla también muy fácil. Esa falseta que se ha rematado con el típico... Que es muy típico, muy conocido en la bulería. Y vamos a ver cómo hacemos esta falseta. Ponemos el sí, pero con el dedo aquí. Y pulsamos las dos. Ahora, por cada una, le damos con el índice. Fácil. Esta es una de las falsetas más fáciles. Otro trocito pequeño, cuando no quieres hacer una falseta muy larga. ¿Y cómo se hace esta? Pues esta es... Pues esta es... No. Como hacemos esto, el último. Solamente pulsamos cuarta y quinta al aire Lo otro es ligado Truquillos Ahora vamos Con otra falseta Truquillos ¿Cómo hemos hecho esta falseta? Pues hay unos triples que son tres notas Que se hacen las dos primeras con el pulgar y la otra con el índice ¿Vale? Entonces Esta le damos golpe abajo ¿Vale? 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 Bueno, un poquito más despacito Y vamos a por la última ¿Vale? ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo hemos hecho esto Con cejilla 5 Con cejilla 5 Bueno, aquí hemos visto unas falsetillas Más o menos fáciles Más o menos conocidas Pero que nos pueden servir mucho Para practicar y para acompañar al cante Espero que todo esto os haya servido Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Vale!